Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a esta reunión, licenciada. Como sabrá de conformidad con lo publicado en los estrados y página web de este Poder Legislativo, el tiempo para la entrevista es de 10 minutos, siendo libres los primeros tres minutos para que manifieste sus pretensiones respecto al cargo de presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado. En los siete minutos restantes se efectuarán los cuestionamientos respectivos. Para iniciar, se le concede el uso de la voz al aspirante ciudadana Claudette Gianelli González Arellano. Muy buenas tardes, diputada y diputados de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Congreso del Estado. Me encuentro en este recinto como un aspirante más a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Mi nombre es Claudette Gianelli González Arellano y soy orgullosamente chetumaleña. Mi formación académica es licenciada en Derecho por la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán, maestra en Derecho por la Universidad de Estudios de Postgrados en Derecho de la Ciudad de México y actualmente a días de concluir mi segunda maestría en Derechos Humanos por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Mi experiencia profesional a lo largo de estos 10 años como servidora pública y mi participación activa dentro de organizaciones de la sociedad civil hicieron que me involucrara en la defensa y en la promoción de los derechos humanos. Quiero resaltar mi paso por la Contraloría Municipal, donde inicié investigaciones y procedimientos administrativos contra servidores públicos, en donde terminaron den sanciones administrativas y dos inhabilitaciones. También he coordinado y elaborado los trabajos para el reglamento de trata de la Ley de Trata del Estado de Quintana Roo, así como el reglamento para atender y prevenir la discriminación en el Estado de Quintana Roo. También otro punto importante de destacar es que tuve la participación y elaboré el Programa Especial de Derechos Humanos que por primera vez se plantea en un eje en un plan estatal de desarrollo. Y por último y no menos importante, la coordinación y elaboración del primer protocolo de atención a víctimas de trata en el Estado de Quintana Roo con la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Como bien ustedes tienen ahí enfrente de mí una agenda de trabajo, donde es muy importante que quiero destacar tres puntos y señalar lo que la Comisión de Derechos Humanos hoy en día debe de contener. Debe de ser transparente en el procedimiento de queja, ya que los ciudadanos deben de estar enterados de cuál es el proceso que se sigue al interior de la Comisión. Debe de haber una certificación al personal de la Comisión de Derechos Humanos con perspectiva de género, porque deben de ser sensibles al momento de atender a una víctima. Y por último, la cercanía que debe tener la Comisión de los Derechos Humanos con la sociedad y en las comunidades rurales. La sociedad ya no quiere servidores públicos de escritorio, quiere que la Comisión salga a conocer y atender sus necesidades. Señora diputada y señores diputados, tenemos una alerta de género en el Estado de Quintana Roo. Es inminente y urgente la aplicación de políticas públicas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y que la Comisión sea incisiva en los programas y planes de desarrollo, tanto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, con perspectiva de género y que garanticen la protección de los derechos humanos. En ese sentido, procedemos con los cuestionamientos respectivos. Se le concede el uso de la voz al diputado Pereira. Muchas gracias, diputada presidenta. Pues primero que nada, bienvenida, licenciada Claudette. Gracias. Nos da mucho gusto tenerla aquí en el Congreso, sobre todo en una participación abierta. La están viendo muchas personas por medio de las redes sociales. Y en lo cual quiero, primero que nada, pues dejar en claro lo que en la mañana tuvimos a bien platicar los compañeros en vivo también en las redes sociales, que esta es una elección y una participación completamente abierta, transparente. Se le dio la oportunidad a cualquier ciudadano que cumpliera los requisitos que pudiera participar. Y bueno, nos da mucho gusto que estés aquí, que hayas cumplido con los requisitos que la ley establece. Y ver también en ti, pues no nada más la agenda de trabajo que nos hiciste llegar, sino con un currículo importante y que sé que precisamente también hasta el propio gobierno te ha reconocido esa labor. Yo quisiera preguntarte, ¿qué harías tú para disminuir las violaciones de derechos humanos que hoy existen? Aquí, sobre… estamos hablando de un tema en el país, pero vamos a hablar de Quintana Roo. ¿Qué es lo que harías tú para disminuir cualquier tipo de violación en materia de derechos humanos? Bueno, muy interesante pregunta. Como bien sabemos, la mayoría de los que violentan los derechos humanos son los servidores públicos. Igual, las dependencias con más violaciones a derechos humanos, por mencionar algunas, seguridad pública, Fiscalía General del Estado, las policías municipales de los ayuntamientos. Lo que se necesita hoy en día para una verdadera disminución es la capacitación y la certificación del 100% de los servidores públicos, de los tres poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Si les damos las verdaderas herramientas, tendrán los conocimientos adecuados nuestros servidores públicos, también tendrán y sabrán cuáles son sus obligaciones y todas las sanciones administrativas a las que ellos pueden ser involucrados al momento de violentar un derecho. Pero independientemente de las capacitaciones, es importante haber una coordinación con los órganos internos de control. Diputada y diputados, existen hoy en día violaciones a derechos humanos. Todos los años hay un incremento en las quejas y no tenemos servidores públicos sancionados. Hay que incidir con los órganos internos de control para que inicien investigaciones administrativas y los procedimientos administrativos, pero que determinen sanciones. No es posible que hoy en día tengamos año con año un incremento de las quejas, tengamos víctimas, tengamos disculpas públicas, se rezarse el daño de la víctima, pero los servidores públicos siguen en funciones. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Independientemente, diputado, de la capacitación para que conozcan realmente todas sus obligaciones, para que conozcan realmente todo lo que ellos no deben de violentar dentro de sus instituciones, para que no abusen del poder por las funciones que cada una o cada autoridad o cada funcionario público tiene en el cumplimiento de sus atribuciones, yo creo que hay que enfocarnos y mirar hacia los órganos internos de control. Si hacemos esas dos sumas de voluntades, va a haber una disminución en todas las quejas y en todas las violaciones a derechos humanos de los ciudadanos, porque a veces se dice que por hacer la promoción de la denuncia es que existen más quejas interpuestas. Y puede ser cierto, pero ¿dónde están los servidores públicos que han violentado derechos humanos? Los servidores públicos siguen ahí mismo, siguen en las dependencias. Vemos infinidad de recomendaciones que son aceptadas por las autoridades o por las dependencias, vemos disculpas públicas que hace la fiscalía, el propio gobierno del Estado, y los servidores públicos no son sancionados. Entonces, yo digo que lo principal es tanto la capacitación, al 100% de los servidores públicos, todos, desde el titular hasta la persona que es auxiliar, y también una verdadera incidencia con los órganos internos de control. Si sumamos esas dos cosas, estoy segura que habrá una disminución en las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos quintanarroenses. Muchas gracias. Diputado Celaya. Cuanto, diputada presidenta. Gracias. Ahorita que está respondiendo la pregunta el diputado Pereira, evidentemente creo que parte de la ciudadanía está en el que debe de existir algún tipo de sanción. Bueno, creo que evidentemente habla desde el tema de capacitación hasta el tema de que existe una sanción ante el servidor público. En ese sentido, ¿cuál sería el cómo hacerlo? Bueno, como bien saben en la presentación que les dije hace un par de minutos, yo fui abogada de la Contraloría Municipal al inicio de mi carrera. Los órganos internos de control no están investigando, señor diputado. Yo inicié infinidad de investigaciones y procedimientos administrativos cuando fui la abogada de la Contraloría y sancioné la mayoría de ellos. Existen diversas sanciones administrativas, desde un exhorto, desde una amonestación pública o privada, una destitución y una inhabilitación. Es dependiendo de la gravedad de la violación a los derechos humanos que se haya cometido. Aquí el detalle es que nuestros órganos internos de control no están haciendo sus funciones. Si usted hace una comparación de las quejas que se han presentado, de las acreditaciones de las violaciones a derechos humanos, existen servidores públicos que no son sancionados. No les debe de temblar la mano, es la aplicación de la ley. Debemos de inhabilitarlos si en verdad violentaron un derecho humano. Debemos de amonestarlos, dependiendo de la gravedad de la violación. Yo creo que los órganos internos de control, independientemente que una recomendación de una comisión de derechos humanos, no es una prueba plena, pero debe de servir para que ellos acrediten la responsabilidad del servidor público. Porque existe toda una investigación que hacen los visitadores generales al momento de integrar la queja, al momento de todo el procedimiento, y que no la toman como plena. Ellos tienen que investigar, comparecer a cada una de las autoridades que fueron presuntamente responsables, y allegarse de todas las pruebas que sean necesarias para poder emitir una buena sanción administrativa. Si seguimos solapando a servidores públicos, vamos a seguir teniendo violaciones a derechos humanos. Creo que sí, me queda claro. Y el tema del cómo era básicamente para poder profundizar en el cómo, mediante una recomendación que genere la propia Comisión de Derechos Humanos, pudiéramos llegar a tener esa incidencia en la realidad de las Contralorías. Gracias, porque al final de cuentas sería la propia Contraloría la responsable, pero mediante el titular de la Comisión, ¿cómo hacer que realmente se puedan llegar a ejecutar? Bueno, yo creo que debe existir un mecanismo de seguimiento, tanto de las quejas como de las recomendaciones. Si ustedes bien saben, tenemos recomendaciones que venimos arrastrando de años anteriores. Al existir ese mecanismo, se dará, irá de la mano en el cumplimiento de los puntos resolutivos. La propia Ley de Derechos Humanos le pide al titular que cuando alguna autoridad no cumple en un tiempo determinado que no lo establece la ley, una recomendación debe dar vista al Congreso del Estado para mandar a comparecer al servidor público del por qué no ha dado cumplimiento a los puntos resolutivos de la recomendación. No lo están haciendo. En todos estos años que tengo como ciudadana y como abogada, nunca han visto aquí una comparecencia de alguna autoridad por no cumplir una recomendación. Si existe ese mecanismo, si se crea, si llegara a ser yo la titular de los derechos humanos, podría la implementación de un mecanismo a través de una reforma de ley para llevar de la mano esas recomendaciones, para ponerle tiempo de cumplimiento. Y si no las cumple, ahora sí enviarla al órgano interno de control y a ser más incisivo, pero con la ayuda de ustedes como legisladores. Porque está en la ley de los derechos humanos esa facultad y necesitamos la ayuda también del Congreso del Estado para ser incisivos en la aplicación de esas sanciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta. ¿Por qué una mujer para dirigir la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo? Gracias por la pregunta. Yo creo que los derechos humanos han evolucionado. Actualmente hay la última reforma que se hizo a la Constitución Política. En el artículo primero quiero señalar que toda persona goza de derechos humanos y de los mecanismos que deben de existir para garantizar la protección de los mismos, reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Si los derechos han evolucionado, yo creo que también nosotros debemos ir evolucionando con ellos. Hace más de 16 años que no pasa una titular en la Comisión de los Derechos Humanos. Han sido cuatro periodos donde un hombre ha sido quien dirige la protección de los derechos de los quintanarroenses. No quiero hablar del tema de género porque soy mujer, pero yo creo que hoy en día ha existido paridad. Hay diferentes reformas en donde se le da la participación a la mujer, tanto en el ámbito político como en la toma de decisiones. Y yo creo que el titular de los derechos humanos, independientemente que soy mujer y que me gustaría que una mujer sea la que lo encabezara, debe de basarse en el conocimiento, en la preparación y en la experiencia, porque estamos hablando de vidas. Estamos hablando de proteger a los ciudadanos quintanarroenses. Hoy en día estoy aquí frente a ustedes, que me ha tomado 10 años de mi vida prepararme, adquirir conocimientos. Y yo creo que mis compañeras y compañeros que también están contendiendo para esta titularidad, también los tienes porque cumplieron los requisitos. Yo creo que merecemos las mujeres un voto de confianza. Si ya confiaron cuatro periodos, que son 16 años, en que un hombre dirija la comisión, ¿por qué ahora una mujer no podría dirigirla? Si ustedes nos dan a las mujeres un voto de confianza, yo creo que podríamos hacer un buen trabajo, sobre todo por los temas que ahorita Quintana Roo está tan sensible. Como les mencioné, tenemos una alerta de género, hay feminicidios, existen grupos en situación de vulnerabilidad que no son atendidos. No estamos hablando de género, estamos hablando que las mujeres ahorita estamos levantando la mano para dirigir puestos de toma de decisiones. Les agradecería que nos dieran un voto de confianza a las mujeres, porque sé que podemos lograr ese cambio en la comisión que tanto se merece, que se merecen también los ciudadanos quintanarroenses. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, licenciada Claudette. Y no viendo más intervenciones, se le agradece su asistencia a la presente reunión. Muchas gracias. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias. 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 Gracias.